hoy nos vinimos para el parque camilo torres de recrovia como todos los sábados en barranca bermeja estamos aquí con jon jairo quien es el coordinador de interva y es una de las personas encargadas de realizar esta actividad para los jóvenes hola jon como vas? hola lady como estas? muy bien gracias a ellos felices definitivamente la gente de barranca bermeja de una forma diferente de divertirse y es con ustedes la gente de interva y la recrovia todos los sábados si por eso es que nosotros todos los sábados traemos aquí la recrovia porque es el único espacio recreativo que tenemos los barranqueños para venir a disfrutar gratis y sobre todo en este momento que tenemos la rumba infantil los niños a las 10 y media están pidiendo a mary y aquí estamos viviendo directo con ella que es una alegría, es triste definitivamente el show con mary es eso un show de baile, energía y diversión y por supuesto con interva desde que horas nos podemos venir al parque camilo torres para disfrutar con interva? lady 5 y media de la tarde estamos aquí hasta las 9 y media de la noche de pronto hay papito que pregunta, bueno si habrá seguridad, el tema de seguridad aquí es un hospital ambiental, tenemos el acompañamiento de la policía nacional, el acompañamiento del grupo de socorro en este caso, el número comunitario y todos los sábados de querer incidente o incidente pues ellos están prestos a dar nuestro servicio bueno aparte de la rumba infantil y la rumba con mary que otras cosas encontramos en la recrovia? tenemos 5 estaciones de Lady, tenemos la estación de Inder Bay, que son niños de 0 a 5 añitos tenemos la rumba de Indermessence, que también son niños de 0 a 5 años tenemos Inder Extremo para los amantes de los que gustan saltar en bicicleta, en patineta, en bicicleta, en bicicleta aquí tenemos Inder Extremo para los que gustan saltar en bicicleta, en bicicleta, en bicicleta, en bicicleta, en bicicleta, en bicicleta, en bicicleta con excusa de no traer asesinos los sábados acá tenemos espacios rectos deportivos totalmente gratis, con seguridad, así que no hay excusa y calentito los sábados, en bicicleta los sábados a partir de las 5 y de la tarde porque Inder Bay es pura energía, pura deportiva Yariquiles.com, así que tomando la serie de Barranca Bermeja y hoy estamos aquí de recta vía con Inder Bay, no se lo pueden perder ¡Gracias!